Pues se está presentando un tema en la ciudad de Cali que los ciudadanos ya prácticamente no están respetando a las autoridades, a los integrantes de la Secretaría de Movilidad y a la Policía Nacional. ¿Tenemos un precedente acerca de una medida que usted dictó? Bueno, lo primero que quiero decirles es que frente a este tema en particular, todos, absolutamente todos, los guardas de tránsito operativos de Cali se encuentran en el grupo de apoyo donde está la Policía Nacional, donde está el GAULA Ejército, las principales gestiones y entidades de riesgo. Así es que lo otro, los jueces no permitimos bajo ningún punto que se acabe con la institucionalidad. Si un guarda de tránsito es agredido, si un auxiliar de policía en la calle es agredido, si un policía es agredido va a ser judicializado y así fue efectivamente. En estos días, un hombre que había golpeado a un auxiliar de policía fue judicializado por violencia contra servidor público y le ordené la detención en establecimiento de reclusión. El que se atreva a levantar una mano contra cualquier autoridad, ya sea fiscal, juez, procurador, guarda de tránsito, auxiliar de policía, soldado, el peso de la ley le va a caer. Y la calle no va a estar para hacer su reclusión, sino que su nuevo domicilio va a ser la cárcel.